Si sabes que ya llevo un rato intentándolo, tengo que aprobar alguno hoy. Vi que el examen ya estaba llamándome, si aprendo a integrar aprobaré. Oh, tú, tú eres el suspenso y yo intento aprobar, me voy sentando y empiezo a pensar. Ya ve la vaca, se acelera el pulso. Oye, ya, ya me está empezando a gustar integrar, todos mis sentidos piden integrar. Esto hay que hacerlo con la integral por partes. Integrales, vi una vaca solo andando despacito, cuento un uniforme y un audifonillo, para que te acuerdes si no tienes libro. Integrales, quiero aprobar aljera, quiero veranito. Tira la playita con el solecito y de paso ya ponerme morenito. More, 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 morelito. Quiero ver un día una vaca, quiero que sea sorda. Enseñarando la fórmula, tu uniforme favorito, 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 profe. Dejar sobrepasar la nota de corte, irme de las perroñeras a la uni que yo quiera. Si pone X por X no es por partes, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, profesor está tirado. Sabes que un día viene una vaca sorda, sabes que esa vaca está buscando un audifonillo. Ve, prueba con la fórmula, va a ver si está que se sale. Quiero, quiero, quiero ver cómo utilizar mi consejo. Yo no dudo, nunca yo me acuerdo de los alpes. Empiezo con arco, sigo con logaritmos, pasito a pasito, integro despacito, vamos aprendiendo poquito a poquito. Cuando tú no encuentras, no encuentras logaritmos, te toca buscar ya alguna potencia.